Darle la bienvenida, todos abrazos virtuales, besos de todo, a Juan Fariña que nos acompaña ahí desde el aire. ¿Qué tal, Juan? Un gustazo, un saludo cordial para vos, querida amiga, a José ahí que es el operador de turno. Sí, señor. Un gusto, un gusto realmente estar en contacto con vos en esta mañana de sábado, una hermosa mañana. ¿Y cómo podríamos decir? Vaella pan de... ¿Cómo sería? Vaella pan de... en este caso vaella pan de... vaella pan de... vaella pan de... porque es un horario que no es a la mañana temprano. Sí. Entonces, este, vaella pan de... que sería, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Vaella pan de... Exactamente. Yo tendría que decir, y por a... Y por antes, jandé. ¿Jandé? Claro, porque para ser un poquito más cortés... Claro. Respondés y también a la vez... Preguntás. Para demostrar interés. Bien, y vos sería... Exactamente. Y por antes, jandé. Y por antes, jandé. Bien, y ahí vamos yendo. Claro. Bueno, Juan Fariña, ¿cómo te podría presentar? Porque algo estuve diciendo que sos... bueno, yo te conozco en tu faceta de locutor y profesor de guaraní. Así es, ese es tu recorrido de dónde... donde... bueno, ¿cómo te presentarías? Bueno, más que nada, yo siempre digo que soy un estudioso del idioma y la cultura guaraní. O sea, la cultura y dentro de la cultura una parte, el idioma, y dentro del idioma otra vez una partecita chiquita. Y bueno, y es un panorama amplio en el cual uno ingresa, se apasiona y bueno, y hay tanto por aprender que quisiera yo poder contar con la posibilidad de asegurarme 30, 40 años más de vida y poder ahondar en todo lo que... en todo lo maravilloso que es realmente la cultura guaraní. Así es. Y además tenés un programa de radio en Radio Provincia, ¿puede ser? Sí, estoy en... no sé si es mi teléfono o es el teléfono ahí, pero siento como un timbre se corta, ¿se escucha bien ahí? Yo escucho perfectamente. Bueno. De acá se escucha perfecto. Sí, en Radio Provincia estamos llevando, estamos desarrollando la décima temporada de Guaraní Tabarandú, que significa el saber del pueblo guaraní, sería. Y bueno, y hace ya más de 10 años empezamos ese proyecto aquí en Candelaria, yo vivo en Candelaria, y bueno, después de dos años de muy buena repercusión que tuvo el programa, encontramos un espacio ahí en Radio Provincia, en donde el entonces director, el profesor Isaac Sevi, accedió gentilmente y nos dio la posibilidad de hacer el recorrido de la difusión del idioma y la cultura guaraní. Bien, bien. ¿En qué horario se puede escuchar? Estamos los sábados, en este momento estamos los sábados de 21 a 22. Bien. Que hoy justo vamos a estar ausentes porque ya me avisaron que hay una conexión en directo, entonces tiene prioridad y bueno, nos tomamos... De todas maneras, Juan, te cuento, vos sabés de esto, pero le cuento a la gente que ayer puse en la computadora Juan Fariña Guaraní, y me aparecieron una serie de videos que grabaste, se ve que en la televisión de cable de Candelaria, videos de 10, 12 minutos sobre lecciones de guaraní, que me pareció como un canal interesante para el que quiera acercarse a los dichos, a la picardía que tiene esta lengua, bueno, de nuestra tierra, ¿no? Esa sí, querida. Hemos estado en un ciclo del bloque de cultura guaraní en ese canal, en el canal de cable, que levantan estos encuentros en el canal de YouTube, y hemos estado también en canal 12 de la familia de Multimedios APEM, con el programa Aire Campero, dando también algunas clases así, cortitas de 4 o 5 minutos, o menos tal vez en algunos casos, para proporcionar algunas informaciones, y además tenemos el canal propio de YouTube, en donde subimos siempre algunas pastillitas, algunos elementos que puedan servir, aquellos, siempre digo principiantes, o que por ahí habla el guaraní, pero no escriben. Y ahí entramos en un tema bastante, para mí, ambicioso, porque yo celebro cuando veo un nombre de un negocio, o un proyecto, o un movimiento político, o cultural, o grupo musical, que le incorporan el nombre guaraní. Yo celebro, pero siento una tremenda tristeza cuando veo que no están bien utilizadas las letras. Claro. Entonces, digo, siempre uno puede compartir lo que sabe yo, lo poquito que sé, quisiera poder dar, brindar totalmente, y siempre estoy abierto, y siempre me manifiesto a las órdenes, a través de las redes, a través de... Muy didácticos, aparte, tus videos, lo poquito que pude ver, voy a investigar un poco los canales, porque no deja de ser, por un lado, el hablante de guaraní, te quería preguntar dónde vos lo aprendiste, el hablante natural de guaraní se despacha, ¿no es cierto? Y aparte, siempre me pasó que cuando escuchás a la gente hablar en guaraní, se ríen a carcajada limpia, y cuando vos pedís que te expliquen, te dicen, no es gracioso si te traduzco. Entonces, te dejan así, elegantemente, afuera del chiste. Exactamente. Eso lo he visto muchas veces, y me da mucha gracia. Entonces, bueno, en parte eso fue lo que me llamó la atención de aprender un poquito de guaraní. Pero lo que quería decir es que para los que venimos de afuera, yo inclusive no nací en esta provincia, entonces me fui desayunando de algunos términos, de algunas cosas que se van, que son parte aquí de, acá decimos fácilmente, canilla poí, cuando alguien es muy flaquito, se usan términos. Pero quiero decir, para el que viene de afuera, es bastante impenetrable el guaraní. Es así. Tal vez porque nunca nos detuvimos a analizar un poquito de dónde viene el idioma guaraní. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo? Yo, como cualquier otro posadeño, solamente por ahí, Yaguá, Sohue, Daiporila, Pirapiré, bueno, esas cosas, esos términos que a veces es muy común decirnos, por más que no hablemos guaraní. Yo tampoco hablaba, yo soy nacido en Santo Pipó, donde ustedes tienen también mucha audiencia. Aprovecho y mando saludos a mi pueblo natal. Y me crié acá en la provincia de Misiones, después tuve la suerte de recorrer mi país en gran parte. Y también, como muchos misioneros, no sabía nada de guaraní. Pero después, en el año 89, por esas cosas de la vida, me tocó ir a trabajar en Asunción. Me fui en realidad a buscar mejores horizontes y me aquerencié, me quedé en Asunción del Paraguay y, bueno, conseguí un trabajo con grandes posibilidades de progresos económicos. El trabajo consistía en realizar la tarea de viajante de productos veterinarios en el interior del país. Entonces, ¿cuáles eran las personas con quienes yo me encontraba? El campesino, el agropecuario, el productor agrícola. Entonces, fundamentalmente tenía que manejar el idioma guaraní. Porque ahí uno se entera, yo también, investigando que, por ejemplo, el guaraní tiene una potencia, había un ensayo que vi una vez, que el guaraní tiene una potencia como lengua originaria, de que tiene muchísimos hablantes vivos, inclusive tiene, creo que decían, cerca de un millón de gente que lo usa como lengua única. Es decir, y eso, por supuesto, el mayor creería que están en Paraguay. No sé si en Argentina vamos a encontrar gente que solo se comunique en guaraní. Bueno, quizás en nuestra provincia en algún punto. Pero que tiene cerca de un millón de gente, o era un millón de hablantes y 800.000 personas que solamente se comunican en guaraní. Te quedaste corto. Más de 10 millones de guaraní hablantes. Pero que solo se comunican en ese idioma. Y en el Paraguay hay 7 millones de habitantes, de los cuales estoy casi seguro que un millón, por ahí, quedaríamos cortos, que solamente se comunican en guaraní. Eso era lo llamativo, porque digamos que entonces la lengua sigue viva, sigue creándose, sigue dinámica e imprescindible, por otro lado, para que la gente se comunique. Y en gran medida, gracias a este hábito en el Paraguay, que es donde se mantuvo realmente vivo. Y es por eso que muchas veces, acá en la Argentina, entre rianos, correntinos, santafesinos, sin darse cuenta, lo toman al... Y nosotros mismos, los misioneros y los posadeños, con más razón, lo tomamos al idioma guaraní como un idioma extranjero. Sí. Sin entender que en realidad, si vamos al caso, en 1492 o 94 fue que vino Colón, que quedó registrado, recién ahí entró el idioma castellano en esta parte del mundo. Sí. Y después, unos años después, entró el portugués. Entonces, ¿y cuál era la lengua de conexión, la lengua habitual? El guaraní. Era la lengua de enlace entre las distintas lenguas que inclusive estaba circulando en esta región del continente. Y es así que donde descendió Colón, hoy decimos Caribe, que es una palabra guaraní, que significa Caraide. Entonces, desde ahí viene Panamá, es una palabra guaraní, un montón de sitios históricos, ojonímicos que representan el nombre de guaraní. Entonces, tenemos un extenso espacio físico de este continente que nos muestran históricamente que tiene nombre guaraní. Y después, entonces, uno empieza a analizar y se encuentra que en realidad la lengua, la verdadera lengua americana, es el guaraní. Y ahí nos damos cuenta que en realidad Paraguay lo que hizo fue mantuvo vivo por una cuestión social y de población en donde habitaban muchos guaraní, y yo digo guaraní incluso en plural, porque en guaraní ni una palabra se pluraliza con ese. Entonces, donde habitaban la mayor cantidad, y bueno, se mantuvo vivo a pesar de la prohibición, a pesar de un montón de persecuciones, incluso castigos, daños, torturas, por hablar en guaraní, a pesar de eso se mantuvo vivo, y recién en el año 1967 se dio una apertura para que el idioma guaraní fuera una lengua nacional y se levantaba la prohibición de su uso en la República del Paraguay. Me imagino la fuerza de esa ley porque me consta también que esta cuestión de que estuvo prohibido el guaraní, de que los padres en algunos casos no querían que sus hijos hablaran en esa lengua o estaba prohibido porque estaba mal visto, hay gente que me ha contado que tenía como pudor de hablarlo porque le pegaban en la boca a los niños y hablaban, ¡qué fuerte eso de pegar en la boca para que no hables! Es totalmente, totalmente. Y fíjate vos que en el 2004 se incorporó en el sistema de enseñanza del Ministerio de Educación en el Paraguay la enseñanza del idioma guaraní y a pesar de ello hay muchos padres que no lo ven con buenos ojos, que le dicen a los hijos ¡No, pero déjate de joder! ¡Esto no te sirve para nada! Los detractores de su propia identidad, digamos, hasta hoy día, porque me consta, yo vivía hasta el año 2007 en Paraguay y me consta, tuve relaciones estrechas con la población estudiantil, digamos, del Paraguay por el trabajo que desarrollaba en los últimos 10 años en el Paraguay y bueno, y a pesar de ello lo están desarrollando pero como una lengua extranjera sin tener en cuenta la riqueza que tiene que en la Constitución Nacional de ellos en el artículo 140 reconoce al Paraguay como un país pluricultural y bilingüe y que reconocen al guaraní y al castellano en el mismo nivel, en la misma escala de importancia y digo, pucha caramba si ellos tomaran en cuenta la riqueza que tienen y pudieran manejarse en ambas lenguas serían es algo realmente grandioso para la región, ¿no? Lo que sé también es que, bueno, hay no sé cómo estará actualmente pero yo leí algunos algunos informes que decían que, bueno se estaba trabajando para que en Paraguay digamos que el idioma estaba reconocido pero no atravesaba todas las instancias institucionales la escuela era una parte pero que aún no sé cómo estará ahora pero no se imparte justicia en guaraní y no el sistema de salud tampoco está atravesado por lo guaraní entonces, bueno, eso dejaba a la gente imagínate a la gente afuera del sistema de justicia porque se hablaba en un idioma imagínate que nosotros seamos juzgados o que tengamos que recibir leyes en una lengua que desconocemos cómo podremos llegar a interpretarlas bueno, que se estaba trabajando en esta instancia pero sí, se está haciendo se está haciendo en ese sentido, ¿no? Ivana, te comento una breve anécdota una vez fui a dar una charla en la escuela de policía de Corrientes en la ciudad de Corrientes Capital y presentaron un testimonio de ahí un policía uno de los jefes porque una de las preguntas que les dije yo ¿por qué creen ustedes que necesitan aprender a manejar el idioma guaraní? entonces, salta uno de los jefes y contó una anécdota de que a un campesino lo habían metido preso y estuvo como cuatro años preso en el calabozo acusado de la violación de su propia hija porque cuando fueron a tomarlo la policía las preguntas de rigor que le hacían lo hacían en castellano y le dice usted está acusado de esto y esto ¿usted qué dice? ¿sí o no? sí, decía él claro pero él sin entender una sola palabra del castellano y esto en Corrientes y después de cuatro años él le preguntó a uno de los policías que entendía guaraní le preguntó ¿cuál era la situación que le pasaba a él? y bueno y ahí recién descubrieron que él en realidad no entendía nada del castellano que él a todos le decía sí y entonces ahí revisaron su hecho y realmente muy fuerte muy fuerte fue pero con detalles y bueno resultó ser que él no entendía el castellano y que era inocente realmente del hecho del cual estaba acusado eso en Corrientes te imaginaste en Paraguay casos como estos pero muchísimos gente que se quedan sin cobrar sus juicios sus indemnizaciones un montón de cosas un montón de cosas inimaginables bueno entonces yo creo que ellos están al menos están avanzando y esto aunque no tenga nada que ver esto trasladado a nuestra realidad aquí en la provincia yo te cuento que en nuestro caso en mi caso personal y en el caso de muchas personas que levantamos la bandera de militancia del idioma y la cultura guaraní nos sentimos muy felices porque desde la creación de la Secretaría de Cultura de la provincia con rango ministerial el amigo José Losuad ministro incorporó o sea abrió las puertas para que el idioma guaraní estuviera también presente dentro del quehacer del Ministerio de Cultura y nosotros llevamos la palabra y la voz en algunos spots aunque breve pero el idioma guaraní está presente a ver me podés dar ese saludo que vos das en todos los spots de la cultura nos conecta que es lo que se viene trabajando desde la Secretaría de Cultura bueno la cultura nos conecta cultura es abareco sí abareco y ñanembo yuayú significa nos une nos acerca nos conecta nos enlaza nos abraza entonces lo que decimos en guaraní es por ahí un poquito más profundo incluso que lo que se dice en castellano porque uno por ahí dice la cultura nos conecta y bueno se puede tomar como que nos conecta comunicación pero cuando decimos en guaraní es mucho más profundo porque dice nos abraza nos acerca nos une nos entrelaza nos conecta espiritual psicológica verbalmente entonces es mucho más profundo se dice abareco ñanembo yuayú ñanembo yuayú ñanembo yuayú bien voy a practicar después sí porque te quería invitar a cruzar de este lado del río ¿no es cierto? y hablar un poco porque esto que hablamos de Paraguay donde ellos han digamos puesto en ley su idioma bueno aquí somos parte de la misma región guaranítica sin embargo estamos lejos de darle ese valor al guaraní que no sé acá en la provincia cómo lo ves me parece que es el mismo guaraní el que se habla en Asunción que el que hablan nuestros hermanos guaraníes acá en la avenida Uruguay yo salgo a tomar el colectivo le pregunto a una señora ¿no viste si pasó el 8? en si fuera en Mendoza el mendocino dice ¿ha visto usted si ha pasado el 8? claro está hablando de diferente forma pero en el mismo idioma lo mismo pasa con el guaraní el guaraní es uno solo y se habla con modismo o con estilo o con 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 este influencias y los hermanos por ahí tiene una lengua un poco más cerrada y por ahí le cambia algunos o sea no es que ellos le cambien sino que es un poquito diferente cuando por ejemplo decimos mi madre en guaraní yo digo Shesu Shesu con S y este C y o sea S y y el G dice Ch es como con C H y entonces por ahí la pronunciación y algunas palabras difieren pero en realidad el guaraní es uno solo o sea que si aprendo guaraní podría llegar a comunicarme con la gente de los pueblos originarios si hablas guaraní vas a comunicarte perfectamente porque aunque vos no entiendas lo que ellos te dicen ellos entienden lo que vos decís y ahí vamos yendo cuando ellos se den cuenta que no entendés lo que ellos te dicen ellos no tienen ningún problema en decirte de otra manera es como que yo te digo allá y allá si si cuando no entendés lo que te estoy diciendo allá y bueno y de alguna manera voy a adaptarme y te voy a decir lo que vos decís allá o no me sale bien te voy a decir bueno eso es allá bien y para ir avanzando con este tema digamos cómo ves porque no hay muchos lugares donde se promueva la enseñanza del guaraní de este lado del Paraná ¿no es cierto? digamos del otro lado están con las escuelas con sus clases de guaraní con sus dificultades que me consta que tienen los padres para ayudar a los hijos a aprender el guaraní o para asistirlos pero de este lado no hay muchos espacios o sea de repente yo encontré tu video me parece que voy a mirar la serie que tenés porque no hay muchas muchas aperturas para esto ¿no? Bueno, gracias Ivana me honra realmente bueno ahí quedó colgadito una preguntita de la pregunta anterior que es cómo veo también acá y yo digo que con la apertura de este tipo como del Ministerio de Cultura para incorporar el idioma guaraní y cuando alguien se conecta al canal oficial de YouTube lo primero que escucha el primer sonido que escucha es una palabra en guaraní por más que no entienda pero por repetición se va a tomar el interés en saber qué lengua es o qué significa y de dónde viene entonces eso ya es un paso gigante que nos pone en una posición de de súper felices súper satisfechos y por otro lado lo que me acabas de preguntar realmente hay mucha gente yo recibo muchísimas comunicaciones diciéndome don Pariña yo necesito aprender el guaraní y bueno yo necesito que la gente necesite aprender guaraní porque económicamente en realidad no he cobrado hasta ahora lo que merece cobrar ser cobrado para enseñar pero siempre que alguien me manifieste que necesita saber algo siempre estoy ahí creo que no hay nadie que pueda decir no yo le pregunté y no me contestó siempre estoy respondiendo y digo pregúntenme lo que sea que si me preguntan lo que yo sé con gusto le voy a responder y si me preguntan algo que no sé porque yo también soy un estudiante entonces me pongo feliz porque me dan una tarea a investigar y cuando lo tenga les voy a responder y así con gente que realiza trabajos de diseños gráficos que es un campo a donde yo quiero llegar al centro donde se enseña diseños gráficos y donde se estudia comunicación ya sea locución periodismo esos son los espacios donde yo quiero llegar a aportar algo con el idioma guaraní al igual que el espacio de formación docente porque son los espacios donde tenemos que transmitir algo porque aquel que tenga que realizar el diseño de una gigantografía y escrita en guaraní necesita saber cómo se escribe correctamente así es y aquel que va a hablar frente a un micrófono frente a una pantalla de televisión de una cámara necesita saber que no es enviar sino que es enviar y aquel que va a escribir algo necesita estar capacitado y tiene que saber que potí no es lo mismo que potí porque potí es excremento y potí es limpio es bueno es claro entonces esas cosas esos son los espacios donde creo que yo siento pasión y siento mucho deseo de poder llegar a aportar y me presenté siempre con propuestas gratuitas siempre dentro de mis posibilidades porque yo soy un laburante también pero bueno nunca fui a buscar ingresos económicos detrás de esta actividad si de alguna manera sale bienvenido y si no sale no importa nosotros vamos a seguir compartiendo lo poco que tenemos y lo vamos a hacer de corazón buenísimo Juan Fariña locutor y hablante y muy didáctico tus clases sobre la lengua guaraní evidentemente hay una frase en castellano pero picaresca como son las frases en guaraní que dice hay para rato dijo el que comía tierra hay tarea que tenemos para hacer en este sentido y seguramente seguiremos hablando porque eso que vos decís es algo que entiendo que no es un imposible no es una una vara tan alta la que te estás proponiendo así que podemos ver que se hace en ese sentido ya sea desde el ámbito institucional de la Secretaría de Cultura que como vos decís ha abierto las puertas a la cultura guaraní como desde las que se vayan abriendo ¿no? quien sabe así que te agradecemos esta comunicación y bueno seguiremos hablando y por ahí organizamos algunas leccioncitas más adelante cuando guste Ivana mirá déjame decirte desde el alma porque eso es lo que lo que significa ñe es el sonido del alma así que dejame que con el sonido del alma te diga gracias de corazón por este espacio a José también un un agradecimiento grande porque a veces los operadores pasan desapercibidos y el trabajo que hacen y realizan es este grande sin duda entonces a través de ustedes dos a toda la audiencia de Radio República que sé que llega a un montón de lugares rincones de la provincia una de las radios que fue la primera que escuché yo cuando vine de vuelta acá a Misiones y bueno y que quiero mucho así que abierto y disponible siempre para cualquier consulta cualquier pregunta y estamos abareco ayúdame por favor ñañembolloayú ñañembolloayú así mismo bueno gracias les invito a que visiten el canal Juan Ramón Farinha Guaranita Barandú de YouTube y ahí bueno estamos en Facebook tenemos una página tenemos estamos dentro de las posibilidades utilizando las redes sociales para beneficio de la enseñanza del idioma guaraní buenísimo muchas gracias abrazo chau